Todo bajo control, es el momento de escuchar a nuestro compañero Calil Michel Presbo. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Calil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, Doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanos, tuve que salir rapidito ahorita por temas técnicos urinales, pero ya estamos totalmente en control acá en cabina. Y qué bueno porque eso nos permite reflexionar sobre la importancia de este día con la urgencia de defender lo que es la soberanía nacional. No creo que sea un día para hablar de Zutano, de Mengano o de cualquier otra cosa, porque todo el día de hoy es adjetivo, es superfluo ante la grandeza de lo que estamos conmemorando el día de hoy, pues gracias a la gesta que hace 179 años un grupo de dominicanos que ya eran dominicanos hicieron. Hoy podemos tener con orgullo interminable ese gentilicio con el que propagamos al mundo entero nuestra conquista, nuestra cultura y nuestra esencia nacional como dominicanos. Por eso quiero hablar justamente de cómo ese espíritu libertario de manera reiterada se fue forjando y se fue dando en lo que es la República Dominicana. Hay que recordar cómo inicia todo este proceso y trataré de sintetizarlo. Lo primero es que cuando se da el proceso del Tratado de Basilea en 1796, toda la isla completa es cedida por parte de la corona española a Francia en ocasión de que las tropas napoleónicas se retiraran de la península ibérica de lo que es España como territorio. En esa dirección recuerden que no había redes sociales, no había correo directo, no había fax ni email, pues las noticias duraban mucho para llegar. Y Toussaint Louverture, invocando este tratado, cruza a la parte este de la isla, es decir, nosotros, y asume el tratado y toma medidas importantes. Allí se da la abolición de la esclavitud, allí se siembran de palmas los parques como símbolo de libertad, allí se liberan los puertos, se da libertad para comerciar con los barcos de otros países con banderas paganas, no católicas, y resulta que Napoleón Bonaparte envía sus tropas para repeler esta, pues, invasión o esta ocupación. Al final Toussaint es hecho preso, posteriormente viene a Leclerc, establece nuevamente la esclavitud, y nace lo que es la independencia de la República Haitiana. Subrayen esa parte. Cuando se da el proceso de la ocupación francesa del Santo Domingo francés, en la parte este de la isla, ya Haití como República, pues viene el proceso que los españoles se insurreccionan allá en España, y aquí se da un levantamiento conjunto de toda la parte este de la isla, que se sentía español, de ninguna manera francés. En ese momento se da lo que se llama el proceso de la Junta de Bombillo, en donde el gran héroe de inicio nacional, Juan Sánchez Ramírez, que es la primera noción de heroísmo con que cuenta República Dominicana, pues se levanta y logra romper, vencer a la parte francesa, ojo, con apoyo haitiano, que siempre tenía sus dudas de que esa parte, con Francia ocupando la parte este, pudiera intentar recuperar lo que era aquel territorio oeste. Allí se decide, en una pugna con Siriaco Ramírez, si se iba a un protectorado de una potencia importante, o si nos declarábamos nación independiente. Había que situarse en el contexto de ese tiempo, en donde la ausencia de un protectorado con armas directas, era sencillamente la extinción. Se decidió jurar, sin que nadie lo pidiera, por la bandera española. Y por eso, en la constitución de Cádiz de 1812, esta parte de la isla, como provincia española, pues envía representantes viviendo lo que era la etapa de la España boba. En esa dirección, como la corona española, que tenía ya de forma consuetudinaria descuido con sus colonias de ultramar, estaba librando no solamente las batallas internas en el territorio, sino la mayoría de lo que eran las conquistas libertarias de toda Sudamérica, que eran dominios españoles, no le prestó la atención a esta provincia española de la isla de la española. Eso generó un deterioro económico terrible, que creó las condiciones para que Jean-Pierre Boyer, que había unificado a Haití, después que Petión en el sur muere, después que se suicida a Christophe en el norte, pues entonces este unifica a su país y de inmediato pone la proa en reconquistar lo que entendía que les correspondía. Me copian. Entonces, ¿qué pasa? En esa dirección empieza a hacer campaña con los pueblos limítrofes de la parte fronteriza. Y aunque no se quiera decir, ya había un ambiente por el nivel de prosperidad que tenía Haití en ese momento, no es el Haití que tenemos hoy, vámonos a 1821, 20. Entonces, en esa dirección viene todo el proceso de un nivel de que la gente quería vivir materialmente. ¿Y qué pasó? Núñez de Cáceres declara la independencia efímera ya a finales del 21, a los fines de evitar justamente esto, y preservar los intereses ateros y conservadores. En ese momento, pues entonces, no queda abolida la esclavitud y no tiene efecto. Busca protectorado con la Gran Colombia, pero ya Petión había contribuido con el libertador Simón Bolívar y no consiguió incorporarse a ese proyecto de la Gran Colombia. En esta dirección, ya cuando ayer viene, se habla de que fue una entrega voluntaria, se habla de que ocupación, pero lo cierto es que ocupó la parte de la isla restante y articuló de manera unísona un solo Estado, el Estado haitiano. La flama libertaria con Juan Pablo Duarte, y por eso digo a boca llena que debería ser el único padre de la patria. Este joven que nace en el proceso de la España boba, pues cuando se embarca en aquel navío que iba a buscar y a abrevar lo que era la fuente del conocimiento, toda vez que los haitianos aquí habían cerrado la Universidad Santo Tomás de Caquino, habían instituido el francés como idioma oficial a los fines de desarraigar, así como se enseña más la historia ahora, de desarraigar lo que era el sentido español-dominicano para dominar, pues se va. Y cuando el capitán del barco le dice que si no le da vergüenza de tener un pasaporte de un pueblo que era esclavo, pues este se jura a sí mismo bajo su propio cruor libertar a su pueblo y constituirnos en una nación. Ahí viene la formación de la filantrópica, la dramática, la trinitaria, y todo un proceso de adocenamiento para formar ese espíritu de libertad, de independencia, de grandeza del dominicano. Ya cuando viene, hace una jugada maestra en lo que es el proceso de esa independencia que nace, que emerge de esa clase pequeño-burguesa que formó efectivamente esa ocupación haitiana, que hay que decirlo, generó un comercio importante con el corte de caoba y con el cacao, que generó un nivel de apertura con los puertos, que hubo abolición de la esclavitud, y eso generó toda una pequeña burguesía en un país que prácticamente estaba deshabitado. Ustedes saben cuántas personas habían al momento de la independencia, en el país completo, no más de 125.000. La ciudad de Santo Domingo, que era la más poblada, tenía 6.000 habitantes. Puerto Plata, 2.000. La Vega, 3.500. Asua, 3.000. Era un país despoblado. Entonces, en ese contexto, viene el proceso libertario, y por eso decía siempre el asunto de la división, Duarte, de forma magistral, identifica una brecha en el Estado haitiano, y es que el movimiento de los reformistas haitianos quería salir de Boayer. ¿Y qué hace? Se alía y envía a Nepomucemos a Haití para tratar de conquistar a esa franja de los reformistas haitianos para derrocar, pues, la dictadura de Boayer. Nepomuceno no tiene éxito, ¿y quién logra hacer ese contacto? Matías Ramón Mella. ¿Por qué? Porque Matías Ramón Mella era muy amigo del gobernador haitiano en esta parte de la isla, Maximiliano de Borjela. Su palacio estaba ahí, frente a la Catedral Primera de América, y esa balconada que tiene eso, se lo construyeron para él. El Balcón es una conquista francesa, no española, en las casas. Entonces, logra hacer ese contacto, y en 1843 logran, pues, derrocar a Boayer, y viene Rivier. En esa dirección, Rivier se da cuenta que hay que eschacerar, se da cuenta, se le conocía como Rivier, se da cuenta del poder de los trinitarios, y de que habían tomado muchos caminos recorridos de manera encubierta, incluso como miembros del ejército haitiano, para generar un movimiento de independencia de Haití. ¿Qué hace? Exile a los trinitarios, manda a Duarte fuera, lo saca del país, y el movimiento, por eso, queda en manos de Sánchez. Al final, cuando viene todo el proceso, en ese contexto, toda la idea libertaria ya está prendida, ya está enraizada en el corazón de un pueblo que no comulgaba con ese tipo de religión, que no comulgaba con ese tipo de comportamiento, que no comulgaba con esa visión depredadora de la cosa pública que tenían los haitianos, y que impera todavía. Viene ya el proceso del 26, y el 27 de febrero, un día como hoy, pasa todo lo que sabemos que pasó, y en esto se hizo, se hizo tremolar en lo más alto de la puerta de la misericordia, lo que es la bandera nacional, con el trabucazo, y de allí entonces inicia formalmente lo que es República Dominicana. Vale decir que esta idea, vale decir que este sentimiento de hace 179 años, todavía existe hoy en el pecho de cada dominicano, y que efectivamente, así como ayer, hubo un nivel de señalamiento, hubo un nivel de amenaza, hubo un nivel de vulneración por parte de los que están en el oeste de la isla, todavía lo hay hoy, y que tenemos que aprovechar este día, para levantar más alto que nunca nuestro orgullo patrio, y combatir en el terreno que sea, por nuestra independencia, porque como decía bien, el sentinela de la restauración, Gregorio Luperón, la lucha del pueblo dominicano por su libertad, aún no ha terminado, ahí se los dejo. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!